Domingo 20 de Octubre Vuelven a vibrar los corazones con la velocidad en pista de Ruta 4 Gran Premio Gomería Las Flores Arrancadas de Autos y la quinta fecha del Campeonato de Arrancadas de Moto Fecha colaboración a Bomberos de Artigas Este domingo 20 de Octubre a partir de las 9 de la mañana En pista de Ruta 4 Apoyan, Intendencia Departamental de Artigas Automotoclub Artigas por ahí Agrototal, Tornería Toto Artigas Televisión Auspician, Zona 8, Motorepuestos Mecánica Baixiño, Tapicería Charrua Mecánica Mauri, Deniz Abreu Motos Libería El Liceal, Vide Motos, Kiosco Califa Este próximo domingo 20 de Octubre Arrancadas de Autos y de Motos Por primera vez en Artigas En pista de Ruta 4 Sponsorizan Mecánica y Preparación Andrés Mecánica Lima La 111 Mecánica 34 Enano Motos Carpintería Rural de Elvio Montero Fofo Motos Casada Moto Bus y Gangas Un universo en variedades para vos en la esquina del Paseo del Feriante Federico Electricidad Automotriz Tornería Tano Este domingo 20 de Octubre Por primera vez en Artigas Arrancadas de Auto La Emocionante Quinta fecha del Campeonato de Arrancadas de Moto En pista de Ruta 4 Sponsorizan Motomecánica Repuestos A y M Fibras Mercado Micaela Getulio Motos Agüero Preparaciones Twister El Huracán de los Precios Bajos Star Motos Marcio Vehículos Frontera En la Coronel Pilar 1120 Los Ferreira Todo en Maquinarias y Fletes Mecánica Gastón Refrigeración Vitancur Este domingo 20 de Octubre La quinta fecha del Campeonato de Arrancadas de Moto En pista de Ruta 4 A partir de las 9 de la mañana Juegos inflables gratis para los niños No dejes que te lo cuenten Un buen servicio de cantina Todo a partir de las 9 de la mañana Así arrancamos nuestro bloque Número 3 señores Nuestro programa número 10 Ya de arranque Mira este hermoso casco Que te puedes llevar de regalo Obsequiado por Zona 8 Miren este casco Que vemos en pantalla Si es un obsequio de Zona 8 Motorrepuesto Zona 8 Allí ubicado en Diego Lamas 620 Nuestro nuevo patrocinador Este regalo Te lo puedes llevar El día 20 Allí en el predio de Auto Motoclub Si estaremos regalando Lo único que tienes que hacer De aquí en delante Es darle me gusta Darle compartir a la página Y te puedes llevar de regalo Este hermoso casco Que estás viendo En pantalla Patrocinado Obsequiado Por nuestro patrocinador Motorrepuestos Zona 8 Este hermoso casco Que estás viendo en pantalla Te lo puedes llevar de regalo El día del evento El día 20 Allí en el predio de Auto Motoclub Si Solamente lo que tienes que hacer Es darle me gusta Y darle compartir a la página Y a la publicación Que aparece Que ya hemos publicado En el día de ayer Bueno así que ya sabes Lo que tienes que hacer Darle me gusta Darle compartir a la página Y ya estás participando Para este hermoso casco Que nos regala Zona 8 Motorrepuestos Señores Ya estamos Nuestro bloque Número 3 Vamos con una nota Que estuvimos La semana pasada Allí en la casa De nuestro organizador Edison Fagundes La vamos a repetir Porque la verdad Muchos nos la pudieron ver Es una nota importante Que habla sobre los detalles Que se están realizando Allí en el predio De Auto Motoclub Enseguidita Vamos a la tanda Y ya volvemos Amigos de Artivas Televisión Y a todos nuestros seguidores De RPM Revoluciones por Minuto Volvemos de la pausa Y estamos En la casa De nuestro organizador Del evento Ya calentando Los motores Para lo que va a ser La siguiente fecha Día 20 En el predio De Auto Motoclub Ya tenemos Confirmado Nuestro patrocinador Oficial Gomería de las Flores Y quien nos habla Más al respecto Es el organizador Edison Fagundes ¿Cómo anda? Buenas tardes Buenas tardes Hugo Silveira Y a toda tu producción Y a todos los televidentes De Artivas Televisión Y los seguidores De Revoluciones por Minuto Como lo dice Hugo Ya tenemos Confirmado El patrocinador Oficial De la premiación Que se estará Realizando El día 20 De Octubre Será el gran premio Gomería de las Flores Que ya confirma Este compromiso Con Con el evento Con el deporte ¿Verdad? Con la premiación De ese día Tan esperado El cual Estaremos Apoyando Lo que va a ser El cuerpo bomberos De la ciudad artiva Algo muy lindo Algo muy diferente Que estaremos realizando Como les comentaba En el programa anterior Vamos a estar trabajando Muy duro En lo que va a ser Volver a hacer La instalación eléctrica Del predio Este Esperemos que nos de Todo positivo Que como lo dijimos Nos va a dar El tiempo Estamos contra reloj Pero vamos a cumplir Con lo que hemos dicho Vamos a estar trabajando Para poder Realizar algo de sombra En el predio De verdad que se vienen Los calores Ahora Se para medio complicado Al menos que la gente Pueda Tener un poco de sombra Para estar más Más cómodo ¿Verdad? Este También Vamos a estar realizando Unas modificaciones En la pista Si Lo que es En la parte de seguridad Para los vehículos Este Hacia el público También estamos También estamos con la idea No está confirmada La idea nuestra Es Ese día Cerrar Al cierre del evento Este Estar Cerrando con una banda De música Que aún no tenemos Confirmado Pero esa es la idea Así que Tengamos más Más novedades Este Lo vamos a estar Haciendo saber A todos los seguidores Lo que si Les decimos Que vamos a estar Armando algo Muy bueno Algo Este Que va a marcar La diferencia Ese día Con la intención De Apoyar Lo que es Esa institución Ya nos confirma Presencia Gente de Pais Andú Gente de Salto De Bella Unión Gente de Legrete Y otras partes Cercanas De acá De la frontera También que van a estar Apoyando Con lo que es La quinta fecha Del campeonato De picadas de moto Más El evento De arrancadas de auto Impecable Así que ya tenemos Todo organizado Para lo que va a ser Y bueno Se está Planificando mejor Se está Arreglando Los últimos detalles Para lo que va a ser La última La quinta fecha Perdón De lo que se viene Gran premio Gomería Las Flores Picadas de auto Picadas de motos En el mismo predio El mismo día Un evento Imperdible El próximo 20 Así que los esperamos A todos Y para el cierre De esta nota Con nuestro organizador Palabras finales Eso Muchísimas gracias A toda la audiencia A todos los televidentes Artigas Televisión Y los vamos a estar Haciendo saber De lo que se De las novedades Que tengamos Así como la confirmación De la banda Que cerrará El evento Como les digo La idea nuestra Es hacer algo diferente Que pueda llamar A todo tipo de público Y que se vea Reflejado el trabajo Y el apoyo Que se estará brindando A esa institución Tan importante De mi parte Muchísimas gracias A Hugo Silveira A su producción Y a todos los televidentes De Artigas Televisión Por el espacio Que nos brindan Y el momento Bueno nosotros Vamos a la pausa Y ya volvemos Con más RPM Revoluciones por minuto En la pantalla De Artigas Televisión También es un placer Nos estarmos aquí No Canal 3 Ahora apoyando Un evento De arrancada Hoy de carro Y moto Con el pessoal De StarMotos Que hoy Es representado Pela Suele Pelo Lucas Y por los demás Estucionarios Y es un gran placer Queremos decir Que es importante Motivar Para que el pessoal Saia de la calle Agurizada Y va Para un local Apropriado Para que pueda acelerar Yo toda mi vida Andé de moto Y sé de los perigos Y cuantos amigos Ya no están más aquí Devido A no tener Un local apropiado Parabéns a Canal 3 Parabéns al Toto Parabéns a todos Los organizadores Nos de StarMotos Estamos aquí Hoy Mais de nuestro pessoal De brazos abertos Para recibir Los amigos De Artigas de Iquaraí Y de todos los lugares De Uruguay Obrigado Un fuerte abrazo Suceso Me habla Alejandro Sustalete El secretario Bomberia Las Flores Y bueno Estación Vitales Para el evento El 20 Que es patrocinado Por Bomberia Las Flores Que es a beneficio De Bomberos De Artigas Y bueno Quería que Para concurrir Para toda la agurizada Que salga a la calle Y para que vaya a competir En un lugar seguro Que no hay otro lugar seguro Como dice Que es la fiscada Que están organizando Que está Muy bien organizada Y bueno Agradecer por Ser el oficiciente De la fecha Y bueno Un saludo Que la gente concurra Que vaya Quiero que te quedes Conmigo el resto De mi vida Atención Por primera vez En Artigas Arrancadas de auto Y la quinta fecha De arrancadas de moto Este 20 de octubre En pista De ruta 4 Aceleran los motores De máquinas impresionantes Arrancadas de auto Por primera vez En Artigas En ruta 4 Apoya Automoto Club Artigas Cuaraí Tornería Toto Agro Total Intendencia Municipal De Artigas Con la participación De profesionales De alegrete Cronometrando Todo el evento De forma profesional Produr Park Fecha colaboración A bomberos De Artigas El 20 de octubre Auspicia Mecánica Baixiño Mecánica de auto Mecánica de moto Trabajos de pintura Profesionalidad Y responsabilidad Mecánica Baixiño 099 722 778 Mecánica Baixiño Tornería Mecánica Toto Rectificaciones de cilindros Andrés Cheveste 344 Tornería Mecánica Toto Teléfono 098 039 225 Tornería Mecánica Toto Andrés Cheveste 344 10 años en el rubro de la joyería Trabajos personalizados Creación y reparación de joyas Una década de pura confianza y profesionalidad Daniel Suárez Joyero Trabajos personalizados Trabajos personalizados Creación y reparación de joyas Una década de pura confianza y profesionalidad Teléfono 099 699 138 Daniel Suárez Joyero Gomería Jorge Ubicada en Ney Ferreira Ramos 085 Casi Carlos María Ramírez 098 35 32 14 Tenemos auxilio Gomería Jorge Abrimos de lunes a sábado de 7 a 22 horas Abrimos domingo de 7 a 15 horas Gomería Jorge Ney Ferreira Ramos 085 Motorrepuestos Zona 8 Repuestos para tu moto al mejor precio Diego Lamas entre José Pedro Varela y General Flores Teléfono 098 412 715 Abrimos domingo de 9 a 13 horas No lo duden en consultar precios Teléfono 098 412 715 Motorrepuestos Zona 8 Si algo me gusta es estar contigo